Los sectores obrero patronal y del gobierno federal acordaron incrementar el salario mínimo 22%, lo que implica un aumento de 141.70 pesos a 172.87 pesos por día. En el caso de la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo general será de 260.34 pesos diarios para el 2022, dijo el Consejo Coordinador Empresarial. El incremento de las dos zonas de salario mínimo lo integra a un alza de 9%, un porcentaje que está por arriba de la inflación, más un monto independiente de recuperación en ambas zonas. Este aumento se reflejará en una mejora real en el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Con ello, el salario mínimo general de la zona libre de la frontera norte llegará a cubrir el 112% de la línea de bienestar familiar y el salario mínimo general del resto del país llegará a cubrir el 74% de la misma. Con este acuerdo, el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran refrendan su solidaridad y el compromiso de mejorar el ingreso de las y los trabajadores y superar, en el corto plazo, la línea de bienestar familiar definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval sostuvo el Consejo Coordinador Empresarial en un comunicado.